¡Adiós! ¡Mucho cariño! ¡Eso es cojero! Lo menanto que yo pensaba que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento, los compromisos no ven conmigo Conmigo es diferente nuestra afección ¡Oye! ¡Y no te crees! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡No te crees! Yo no quiero compromisos, solo vamos desde el paso y me paso Disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Solo vamos a jugar un pato, un paso, un paso, un paso Porque yo, yo ya no doy más ¡No te crees! ¡Qué lejos de la vida! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡No te crees! en el celular, al que toma whisky, al que toma un poquito, que levante la mano, el soltero feliz. Lamento que hayas pensado que iba a llegar, más lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ok. Y yo solo vivo al momento, los compromisos no van con el mundo, yo solo vivo es plenamente nuestra acepción. No te clave, 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 no te cl Al que toma agüichito, y al que fuma un poquito, que levante la mano, el soltero feliz. Y seguimos con más cumbia, seguimos con más cumbia, para complacer con mucho cariño eso, siempre en compañía de mi bella sanjuanera, el ritmo inigualable de San Juan Chamelco, eso. La marimba de Mateo, la inmortal, eso. Y esto se vale, bailar siempre, el ritmo inigualable de Mateo y su marimba, quizá mi bella sanjuanera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!